y bueno lo vamos a hacer con un brensate que vean este es el revés de la florecita lo bordé con esta máquina le voy a mostrar las tensiones del hilo de cómo se va a poner para que no tenga ningún problema cuando empiecen a bordar el número de la tensión va a estar en el 3 y aquí voy a bordar con el número 5 de zig zag aquí está ahí lo voy a dejar no lo voy a mover y el número de la puntada se va a quedar aquí en el 1 y a cubrir los dientes de la máquina para que no es un cartoncito que corte de una caja de medicina y me funciona muy bien porque no se rompe y bueno aquí están las florecitas las voy a borrar otra igualita a la que ya les enseñé y aquí están prensa telas este prensa telas dicen que voy a usar para bordar porque esta máquina sin prensa telas se desajusta muy rápido la puntada y cuando le pongo el prensa telas no se ajusta para nada en realidad borda muy bien este es de lo conseguí en amazon e hice este y aquí ya hice en las flores las hojas para los llavos de las hojas para hacer un poco más corto el vídeo y bueno este voy a empezar con las hojitas con las pétalos de la flor aquí lo voy a ir como delgado y para que quede delgado lo voy a llevar aquí a mi izquierda aquí lo voy llevando a mi izquierda que vean lento es el zig zag número 5 y ahora que voy a empezar con los arquitos puede ser un movimiento circular para estarlo formando aquí lo voy bajando lo llevo como a mi derecha luego vuelvo a subir y voy viendo este cubrir muy bien el inicio de la hojita porque ahí me queda un poco disparejo pero ya con el pétalo se empareja muy bien y queda este pues muy estético se ve más bonito aquí vuelvo a subir siempre con la puntada de zig zag todo esto lo voy a dorar con la puntada de zig zag y el primer delineado que estoy haciendo es muy tupido hay que ver que el primer el primer este delineado que es el zig zag vaya muy tupido que vean lento voy para que se quede así súper tupido porque recuerden que esto es una aplicación y luego lo voy a cortar aquí vuelvo a subir y siempre es un movimiento circular desde que sean curvitas son movimientos circulares y bueno aquí ya adelante algunos pétalos que vean los bordes siempre con el zig zag número 5 y deje estos para que vean solo voy llevando el aro de izquierda a derecha y no cubro todo el pétalo porque le voy a poner otro color que vean trato de ir lento para que ustedes puedan verlo porque ya ven que este prensatelas pues como que cubre la puntada pero este con esta máquina es muy necesario ponerle este prensatelas este prensatelas se pide en amazon es este es prensatelas para acoluchado así lo van a poner y les aparece son varios hay unos que están enteros pero este tiene un pedacito que puedes ver un poquito tu puntada les recomiendo este y bueno que vean yo solo así me paso al siguiente pétalo igual todo este pétalo es de izquierda a derecha el hilo que estoy usando es de la marca iris en el carrete le puse hilo normal y la tela que estoy usando es organza es organza este porque se corta muy bien y no quedan gruesas las aplicaciones por eso me gusta trabajar las aplicaciones en organza para las que son modistas y es muy bueno que aprendan a hacer las aplicaciones porque ya ven que a veces te piden cierto color de aplicaciones y no hay a veces no se consigue y pues este a mi por eso se me ocurrió hacer estas aplicaciones en la braganza para que pues para sacar con su gusto a cualquier cliente que quiera un color en especial porque de los hilos de la marca iris hay infinidad de colores el número de las agujas es el 14 siempre que es una máquina casera borro con la 14 y si tu máquina es Singer puedes borrar sin el prensatela si borra muy bien yo siento que las máquinas Singer borra mejor y bueno aquí ya estoy terminando de poner el primer tono de esta florecita ahora voy a cambiar el hilo y le voy a poner un tono más oscuro y les invito a que le den like a mi vídeo y que lo compartan y bueno aquí voy a empezar con el otro tono este es un azul muy fuerte es como azul eléctrico eléctrico o azul rey así así siempre estemos lo pido y bueno este el detalle de estar poniendo este tono es subirlo en este tono que hago me gusta como que se mezclen los dos tonos aunque haga mucho contraste el tono siempre se ve más bonito que pues que algunas puntadas se suban en el azul claro y que vean como me paso es lento ahí paro con la máquina y doy un punto grande para pasarme al siguiente pétalo en el carrete le pongo hilo normal con el que se cose cualquier vestido y es importante que borres con alta seda iris bueno a mi me funciona muy bien este hilo he borrado también con los hilos de esas máquinas borradoras las computarizadas están un poco más gruesos y no me gustan tanto como este que es de la marca iris este viene en unos conos pequeños y que vean ahora me voy a pasar al otro pétalo y que vean aquí paro doy un punto y un punto grande doy para que pase al siguiente pétalo porque no quiero arrancar el hilo para pasarme así solo lo paso con esa puntada grande y queda muy bien y ya en este video les voy a mostrar como cortar la aplicación pero en otro video les voy a mostrar como lo puedes pegar en el vestido que vayas a hacer esta es una muy buena opción cuando vas a poner aplicaciones a esa tela este así me fue el nombre a la tela que parece media la que se esta usando mucho para hacer las transparencias esta es muy buena opción porque bordar esta tela es un poco más tequioso porque tiene stretch en cambio esta organza no tiene stretch y la puedes pegar en esa tela y bueno ahora aleje la cámara para que ustedes vean como voy moviendo el aro que vean mi mano izquierda es la única que mueve el aro perdón mi mano derecha mi mano derecha mueve el aro y la izquierda solo detiene un poco la tela como para que no salte como me ayuda a tener el equilibrio del aro para que yo pueda ponerlo en puntadas donde quiero y aquí voy este despacio y los movimientos son circulares que lo veo cuando me regreso al centro de la flor es cuando aprovecho a mover un poco el aro mientras tanto yo solo lo estoy llevando de izquierda a derecha y cuando llego a la izquierda lo muevo tantito que se fijen ahora lo voy a acercar otra vez para que este lo vean de cerca que vean aquí este lo llevo aquí a mi derecha y a mi izquierda cuando llego a mi izquierda le giro tantito para que yo pase a borrar el otro espacio que no tiene hilo y así voy a ir despacio hasta terminar de poner este tono y les invito a visitar mi comunidad de Yandu para que vean los modelos que hago con los bordados ahí tengo varios modelos de ropa y bueno aquí ya está lista esta florecita ahora solo me falta el centro el centro lo voy a bordar con un naranja un naranja fuerte yo soy mexicana y a nosotros nos gustan los tonos fuertes nos gusta que se vea alegre los bordados que vean aquí está el centro que estoy bordando siempre con el número de zig zag 5 y aquí voy con unos movimientos circulares estoy tratando de pasar alrededor de la flor en el centro que vean aquí lo voy llenando rellenando el centro y bueno aquí ya estoy terminando y ahora le voy a dar otra vueltecita a todo alrededor para definirlo mejor porque hay pedacitos que veo que no están bien definidos así que le voy a dar otra pasadita no va a quedar el resto porque este hilo está delgadito y la organza pues la organza casi no es nada en realidad es súper son hilitos la organza por eso me encanta bordar aquí las aplicaciones y listo ya quedó definido el centro ya está lista esta florecita para cortarla que vean fue un trabajo muy rápido y aquí yo quité el prensatelas para que pueda quitar el aro porque con el prensatelas no pasa el aro esos son detallitos igual que tienen que saber así que si ves que no pasa tu aro pues tú quita el prensatelas a veces hasta la aguja hay máquinas que ni con la aguja pasa entonces yo quito la aguja quito el prensatelas paso el aro y luego vuelvo a instalarlo la aguja y el prensatelas y bueno aquí tengo una losa donde estoy asentando el aro porque lo voy a cortar con un cauti la florecita que vean para nada quedó fruncido porque embaste correctamente la tela en el aro tengo un video donde pueden ver como se embaste correctamente la tela en el aro y bueno ahora lo voy a cortar aquí alrededor así va a quedar como este que vean ustedes pueden hacer sus aplicaciones de la forma y el color que ustedes quieran es rápido no teman que se atrevan a practicar con su máquina casera y van a ver que se van a aprender bueno aquí está el cauti que voy a usar y solo lo voy a estar pasando alrededor bueno voy a acercar tantito para que vean que no muy muy en la orillita lo pongo porque con un hilito que yo le corte a esto que yo lo queme pues ya se arruina este bordado que vean yo estoy pasando el cauti muy despacito y cuidando que no vaya a tocar el bordado del cauti por eso no así muy muy en la orillita no está que vean cuando se quema es cuando se encoge y parece que si lo va a hacer en la orillita pero en realidad no está muy en la orillita y bueno espero que les esté gustando este tutorial de aplicaciones estas aplicaciones las pueden usar hasta para los vecinos de 15 años para las novias para lo que ustedes gusten lo pueden pegar igual en una camiseta pero si haré próximamente un video para que yo les muestre como lo pegar en la en las prendas en cualquier prenda y ahora solo voy a retirar la organza y se me queda la florecita que vean que linda esta la florecita así ya tengo dos florecitas iguales que vean no están no están gruesas están delgadas es prácticamente solo el hilo y se lo voy a sentar en esta tela blanca para que vean como luce que vean que bonita la primera florecita ya la planché esta que termine no la he planchado por eso se ve un poco así como arrugadita pero cuando las plancho quedan lisitas como esta primera con la que les mostré la de abajo es la que ya esta planchada y bueno aquí se las dejo espero que les guste y que le den like a mi video y que lo compartan es todo borrado con la máquina casera con cualquier máquina casera lo puedes hacer lo puedes bordar es máquina eléctrica cualquier máquina que haga zig zag porque esta flor si es con zig zag lo puedes ver si te vas a traer 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 si te vas a traer